Porque ya desde la postura, el kamae, ya nos lo viene dado por el trabajo con el samba. Si partimos de esta base, que es Shishen Tai, posición normal, cuando giramos los pies, ahí ya estamos adoptando Han Mi. Han Mi literalmente significa, Han viene de Han Bu, que significa mitad, y Mi, que es un carácter que también se lee como Tai, significa cuerpo. Entonces Han Mi es literalmente la mitad del cuerpo.